Gracias, José Luis Cintia. Muy buenos días para todos. Son ya las seis de la mañana con dos minutos. Arrancamos esta mañana de jueves un poquito más fresca. Abríguese bien el momento de salir de casa porque actualmente la temperatura aquí en el centro de la ciudad está marcando los 13 grados. En algunos sectores del área metropolitana va por debajo de los 13 grados. Así que abrigarnos todos. Hoy la máxima llega a solo 20 grados. Esta será nuestra máxima para el día de hoy. Y a las 9 de la noche volvemos a los 14 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado ya sin potencial de precipitación. Pero sí, este ambiente fresco que nos deja el paso del frente frío número 38. Es un frente frío de corta duración, por lo cual las temperaturas frescas no van a durar mucho. Únicamente el día de hoy jueves y mañana viernes todavía con una mínima de 12, máxima en 24 grados. El cielo despejado. Sábado, domingo, lunes y martes poco a poco podemos ver cómo va en ascenso la temperatura. Ya con máximas de 28 y hasta 30 grados. Y las mínimas también recuperándose de 14 hasta alcanzar los 19 grados. Se quedan los cielos parcialmente nublados, pero sin pronóstico de precipitación. Esta es la información que le tengo al momento. Ya sabe que yo vuelvo en media hora con todos los detalles. No le cambie. Gracias, José Luis Cintia. Efectivamente, gracias a la llegada del frente frío número 38, hoy despertamos con un ambiente fresco. Temperaturas que van desde los 10, 11 grados hasta alcanzar los 13 grados. Tómelo en cuenta, hoy nuestra máxima será de solo 20 grados. Y la mala noticia es que despertamos con mala calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Se queda el cielo medio nublado, pero sin pronóstico de precipitación. Al regresar, todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. De vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves. Estamos a nada de arrancar el fin de semana. Y hoy arrancamos esta mañana con condiciones muy diferentes a lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Se le platicó en días anteriores que este frente frío que ingresó el día de ayer iba a traer, además de rachas de vientos importantes, la presencia de nubosidad, el pronóstico de lluvia para algunos sectores y, por supuesto, el descenso en la temperatura, que se verá reflejado pocos días porque es un frente frío débil, de corta duración. Actualmente, la temperatura aquí en el centro de la ciudad es de 13 grados. Así amanecemos el día de hoy, muy diferente a lo que vivimos el día de ayer. A esta hora de la mañana ya el termómetro andaba rondando en los 24. Bueno, a esta hora tenemos 13 grados, abrigarnos muy bien al momento de salir de casa, abrigar bien a los pequeños y a los adultos mayores. La temperatura máxima llega a solo 20 grados. Será un ambiente agradable el que estará dominando durante toda la jornada de jueves. Y a las 9 de la noche volvemos con el ambiente fresco de 14 grados. La mala noticia es que pese a la llegada del frente frío número 38 a los vientos que estuvo generando su llegada, bueno, la calidad del aire pues no mejoró. Despertamos con mala calidad del aire casi en todo el área metropolitana de Monterrey. Regular ya en la zona de libramiento, en San Bernabé, en Escobedo, San Nicolás y Pesquería. Pero es demasiado temprano para tener estos niveles de contaminación. En cuanto a los valores de temperatura, pues dominan valores más frescos en algunos sectores para que me ubique su municipio. Por ejemplo, García y la zona de libramiento esta mañana están registrándose los 9 grados al termómetro. Hay 11 grados para Santa Catarina y el municipio de San Pedro, Guadalupe también con 11 grados, perdón. 12 grados en San Bernabé, en Escobedo, en la zona de la universidad, en San Nicolás, en Apodaca y en el sur de Monterrey, allá por La Rioja. Y 13 en el Obispado, en Juárez, en Cadereyta y también en Pesquería. Nos vamos con el reporte extendido para ver qué tanto va a durar este ambiente fresco. Y lo vemos a continuación como mañana viernes, seguimos con ambiente fresco por la mañana a los 12 grados en promedio. Máxima que se eleva a los 24, el cielo ya completamente despejado. Pero para sábado, domingo, lunes y martes rápidamente va subiendo la temperatura, tanto las mínimas como las máximas. Ya estaremos hablando de valores máximos de 28 y 30 grados. Mínimas que van recuperándose de 14 hasta llegar a los 18, dominando un cielo parcialmente nublado. Pero sin pronóstico de precipitación. Actualmente vemos ya al frente frío número 38, dominando en los estados del noreste y norte del territorio nacional. Se encuentra extendido con característica de estacionario sobre estos sectores. Por supuesto que el aire frío o aire fresco impulsa a este frente frío, el número 38, genera descenso en la temperatura. No únicamente para los estados del norte y noreste del país, también para los estados del noroeste. Además, se activan las precipitaciones fuertes en forma de chubascos en algunos sectores del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Y seguiremos también con vientos moderados. Mientras tanto, al occidente hay un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad proveniente del océano Pacífico, generando desarrollo de nubosidad. Y no hay que olvidarnos de la circulación anticiclónica que sigue dominando en niveles medios de la atmósfera, que permite un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, específicamente en los sectores del centro, parte del oriente, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo por supuesto la península de Yucatán, en donde se esperan temperaturas entre cálidas y calurosas para esta jornada ya por la tarde. Mientras tanto, esta tarde en el noreste mexicano vemos una baja considerable en el termómetro, dejamos de lado los 37, 38 grados y nos enfocamos en máximas de 18 hasta alcanzar los 28 grados. Muy agradable que pinta el noreste mexicano esta jornada de jueves. En el noroeste también hay en temperaturas frescas, tal y como le comentaba, esta masa de aire frío se apoderó de todos los estados de la Mesa Norte. Chihuahua despiertan con 7 grados, máxima de 22, Ciudad Juárez 4 con 17, para la Ciudad de México llegando a los 26, Veracruz caluroso con 29 grados, Oaxaca 31 grados, Mérida hasta 35 grados con un cielo parcialmente nublado. Y recuerde que hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 38 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico. Seguimos con más. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos el día de hoy. Al regresar vamos a platicar de los espectáculos y es que Ramón Ayala, así es, muy buenos días, lista con la información de los espectáculos y empezamos fuerte porque Ramón Ayala anuncia su retiro de los escenarios luego de 60 años de... Qué padre, que va a ser una gira. Sí, te voy a decir algo. Para todos los que no han tenido oportunidad de verlo en vivo, que vayan, porque la verdad es un señorón y el espectáculo está increíble. No, y la música que haces espectacular. Me suena a mí más bien como a unas vacaciones porque va a seguir haciendo música y quieras o no, el escenario llama. Entonces, al tener 60 años ininterrumpidos, tú crees que, bueno, voy a seguir haciendo música, pero ya no me voy a presentar en vivo. De vez en cuando a lo mejor nos da una sorpresita. Y esperemos que así sea porque la verdad es que trae todo para continuar. Oigan, la que también anda con todo es Karol G, que ella ya lo declaró en grande. Pongan atención. No te la debe haber dado, Cintia, ¿verdad? Sí, yo ya todo lo que sea, todo lo que sea, no me, no, José Luis, no digas eso así, porque se lo toma luego un oberol así de Karol G y se lo mandé. Le dije, ¿lo quieres? Espérate tu cumpleaños y te lo compro. Oye, lo voy a traer este día. Sí, ya todo lo que sea de Karol G, te lo voy a pasar, Cintia, porque tú eres la mayor conocedora. Pero ustedes no están para saberlo, pero se los voy a contar. Cuéntame, cuéntame. Y a mí nadie me detiene. Lo que pasa es que ustedes están ante la presidenta del club de fans de Karol G de aquí de la ciudad. Tienen comunicación y todo, número celular y todo. Se comparten recortes de las revistas. Sí, todo. Yo me entero de Karol G. Yo siempre que tengo información de Karol G, la sé primero por Cintia. No es que nadie, porque están en contacto directo. Y todo esto no es broma. Yo nada más, ahí se los dejo. No seas humilde. Ajá, no seas timida. Tú dilo. Tú presúmenos tu amistad con Karol G. Oiga, bueno, continuamos. Los que no están siendo nada humildes, así como que muy elegantes y muy nice, es Kazoo y Cristian Nodal con In. Se ven increíbles, muy felices y muy enamorados. Y les ha ido muy bien desde que están juntos. Así dicen que hay parejas que se unen y que todo empieza a salir bien. Pues me da la impresión que ellos son el más claro ejemplo. Oigan, bueno, pero ahora ustedes recordarán el baile del perrito, ¿no? Todos. Todos aquí lo han bailado. Tú lo has bailado, Camilo. Con la voz del fin pasado. Oigan, bueno, pues hay dimes y diretes en torno al baile del perrito. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues, Wilfried. 6.53 de la mañana. Regresamos con Pedro Piña, que también está bailando del otro lado del estudio. Regresamos con Pedro Piña. Sí, ritmo. El conjunto de Tigres Res... ¿Qué tal? Buenos días. Estamos arrancando ya esta segunda hora de información. La condición de cielo parcialmente nublada. Recuerde que no hay pronóstico de precipitación para el día de hoy. Lo que sí se queda es el ambiente fresco. Gracias al paso del frente frío número 38, vea cómo amanecemos. Muy diferente a lo que teníamos el día de ayer. El día de ayer a las 7 de la mañana ya el termómetro estaba marcando los 25 y esta mañana tenemos los 13 grados. Así que abríguese bien al momento de salir de casa. Recuerde que la máxima para hoy será de sólo 20 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada. Y a las 9 de la noche volveremos a un ambiente fresco con 14 grados. Próximos días es un frente frío débil de corta duración, así que únicamente hoy y mañana se sentirá este ambiente fresco. 12 la mínima, máxima en 24, ya el cielo despejado. Sábado, domingo, lunes y martes vuelve a llegarnos entrada de humedad del Golfo de México, lo que ocasiona la condición de cielo medio nublada, pero sin pronóstico de lluvia. Y poco a poco el ascenso en la temperatura. Ya estaremos hablando de un sábado con 28 grados la máxima. Domingo llegamos hasta los 30 y lunes y martes 30 y 29 grados marcarán los valores máximos. Mientras que las mínimas se van recuperando ligeramente de 14 hasta llegar a los 19 grados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico de tiempo. Recuerde que yo vuelvo en media hora con más información. Muy buenos días. Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos. Ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de jueves. Un jueves ventoso y además con temperaturas frescas. Recuerde que el día de ayer a esta hora ya andábamos en los 25, 26 grados. Vea la diferencia por el frente frío número 38. Ya tenemos los 13 grados al momento. Además están reportando rachas de vientos importantes en algunas zonas del área metropolitana de Monterrey. Vientos fríos a las 3 de la tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 20 grados. Y a las 9 de la noche andaremos rondando en los 14 grados. El cielo permanece parcialmente nublado y no hay pronóstico de precipitación. Nos vamos con la calidad del aire. Teníamos la esperanza del que el frente frío número 38 que ingresó ayer por la tarde, que estuvo causando rachas de vientos importantes, llegar a limpiar un poquito la contaminación. Pero pues no fue así. Tenemos calidad del aire mala desde muy temprano ya en varias zonas del área metropolitana. Han disminuido algunas zonas del área metropolitana con calidad del aire mala. Se mantienen alrededor de 3, 6, 7 estaciones con la calidad del aire mala. En cuanto a los valores de temperatura, pues ya sabemos que el frente frío número 38, esta masa de aire frío que lo acompaña, genera el descenso en el termómetro. Así que hay valores de temperatura más frescos de los 13 grados en algunos sectores del área metropolitana para que me ubique su sector. En el municipio de García tenemos los 9 grados y también en la zona de libramiento. Y en el resto del área metropolitana las temperaturas oscilan entre los 11 y los 13 grados Celsius. Seguimos con el reporte extendido para que me vaya planeando muy bien esas actividades porque ya mañana arrancamos el fin de semana. Y esta masa de aire frío todavía continúa siendo de las suyas el día de mañana viernes. Recuerde, tendremos una mínima de 12, la máxima llega a los 24, el cielo completamente despejado. Sábado, domingo, lunes y martes se vuelve la condición de cielo parcialmente nublada por la entrada de humedad del Golfo de México, pero sin mayor afectación. Seguimos sin pronóstico de lluvia. Y lo que sí tendremos es que esta masa de aire cálido que viene del Golfo de México provocará que nuevamente suba la temperatura. Así que se esperan máximas de 28 hasta 30 grados por la tarde y mínimas de 14 hasta alcanzar los 19 grados. Actualmente, el frente frío número 38 de corta duración se localiza con características de estacionario extendido sobre los estados del norte y noreste del país. La masa de aire frío que lo acompaña provoca el descenso en la temperatura en estados de la mesa norte. No únicamente para los estados del norte y noreste, también en los estados del noroeste se ha estado sintiendo este descenso en la temperatura. La presencia o el pronóstico al menos de chubascos aislados para estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, incluyendo también el oriente del país. Y tenemos también un centro de baja presión localizado al occidente mexicano que favorece el flujo de humedad del océano pacífico permitiendo desarrollo de nubosidad para los estados del occidente y centro del país. La circulación anticiclónica que domina niveles medios de la atmósfera, por su parte, permite temperaturas elevadas en gran parte del territorio mexicano, sobre todo por la tarde, en sectores de la mesa central, occidente, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Continuamos con más. Muy buenos días. Vamos con más información al regresar del corte, los espectáculos. Luis Fonsi estrena disco, el viaje, todo. Así es, muy buenos días. Vamos a platicar de Luis Fonsi y justamente de Despacito. ¿Qué piensa él de esta versión que platicábamos hace unos días de Indigo? Muy sensualona, muy diferente. ¿Qué nos gusta como para ponernos a bailar un viernes por la noche? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué tal? No sabía. No se enteró, no, él no tenía idea. Pero bueno, a ver, sacaron muchísimas versiones. Este tema sonaba en todos lados, entonces tampoco es de extrañarse. Pero, no sé, sigo como que me sigue haciendo río un poco el tema, no tan... Ahora sí que están despacito. Yo vi que le brillaron los ojitos, de que chin, chin. Sí, claro. Te emociono como que... ¿Cómo que? ¿Más durando? ¿Qué? Tengo que hacer cuentas. Sí, muy cierto. Oigan, seguimos musicales. Vamos a platicar de Playa Limbo, que esta agrupación está celebrando 20 años de carrera y lo hace de una manera espectacular, estrenando sencillo. ¿En qué momento 20 años de Playa Limbo? Ay, no sé, pero no se siente mal. Ay, no hay que hacer cuentas. Ya no le muevas. Ay, vamos a dejarlo. Por favor. ¿Qué es eso? Ay, qué nervio. No, te toca ir al antro, pero por Diego. Ay, mamá, está grande. Ay, si no, no nos toquen este tema porque Diego ya nueva novia, ya nueva familia. Ay, no, cállate. ¿Qué dices? Ay, qué horror, me vas a llorar. No, tranquila, tranquila. Muy bien. Gracias, Mitch. No, no llores, mamá. Por favor, terapia aquí en el corte. Regresamos en un instante con Pedro Piña, Cintia. Ahí viene ya, cerros terapia. Adelante, señor Piña. Tenemos experiencia. Gracias, Pedro. Aquí estamos para llevarles más información deportiva. Rápidamente, temas de fútbol femenil porque ya tenemos rival para la selección mexicana en esta Copa Oro W. Hay que recordar que terminaron como líderes del grupo A, derrotaron. Salió el ser de luz a salvar la faena. Bendito sea. Y ya que oro. 203 goles. Aquí la historia. Bueno, pues ahí está. André Pierre Niña que sigue escribiendo historia. El sábado estarán enfrentando al Toledo Monterrey porque el día de ayer el equipo de Fernando Ortiz toma el liderato del fútbol mexicano. Es cierto, empatado con otro equipo, pero sí, a por la diferencia de horario, sí, será jueves, viernes, sábado, aunque para el territorio de Bahrain. Energía de la návora. Muy bien. Vamos contigo, Gaby. Pásale el juego a los 10. Hace frío. Sí. Y estamos de vuelta con más información, arrancando esta tercera hora. La temperatura manteniéndose en 13 grados. Recuerde que hoy subimos hasta 20 grados. Esa será nuestra máxima, la que fue la mínima de ayer. Será nuestra máxima de hoy. El cielo parcialmente nublado. Considérelo. Hay vientos ligeritos, amoderados en el área metropolitana de Monterrey. Vientos fríos, por supuesto. Y se espera que a las 9 de la noche volvamos a temperaturas de 13 y 14 grados. En cuanto al frente frío número 38, lo tenemos localizado sobre los estados del norte y noreste del país. Con características de estacionario. Se espera que el día de mañana siga siendo de las suyas. Reportando una mínima de 12, una máxima de 24. Para sábado, domingo, lunes y martes, el cielo permanece parcialmente nublado. Comienza ya a llegarnos. Húmedad del Golfo de México, permitiendo el desarrollo de nublados. Y el ascenso en la temperatura ya con máximas de 28 y 30. Y mínimas que van recuperándose lentamente de 14 hasta llegar a los 19 grados Celsius. Esta es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. Buenos días. Gracias, José Luis. 8 con 30. Ya vámonos de lleno con la información. La temperatura estacionada en 13 grados. Recuerde que hoy la máxima sube a solo 20. Efectivamente, muy diferente a lo que vivimos el día de ayer. Antes de que nos entrara el frente frío número 38, tuvimos temperaturas. A esta hora de la mañana ya andábamos en los 26, 27 grados. Y hoy nuestra máxima será de solo 20 grados. Tómenlo en cuenta. El cielo permanece parcial nublado. 9 de la noche y la temperatura rondando en los 14 grados. Eso sí, no hay pronóstico de precipitación. Mañana viernes seguimos con temperaturas frescas. Mínima de 12. Máxima en 24. Cielos despejados. Sábado, domingo, lunes y martes. Medio nublado el cielo. ¿Por qué razón? Porque comienza a ingresarnos del Golfo de México esta masa de aire cálido. Este aporte de humedad que provoca el desarrollo de nubosidad. Y las temperaturas ascienden a valores de 28 y 30 grados. Pero recuerde, sin pronóstico de lluvia. Las mínimas, mientras tanto, también se irán recuperando de 12 grados. Alcanzaremos los 14 de la mañana de sábado. Domingo y lunes, mañanas de 17 y 19 grados. Recuerde, sin pronóstico de precipitación. Mientras tanto, en la imagen de satélite, actualmente vemos al frente frío número 38 con características de estacionario. Es un frente frío débil y de corta duración. Por ello, el descenso de la temperatura se ve reflejado solamente hoy y mañana. Además, se mantiene la posibilidad de lluvia en forma de chubascos aislados en los estados del noroeste, norte y noreste del país. Ojo, el aire fresco que acompaña al frente frío número 38 abarca todos los estados de la mesa norte. Así que en todo el norte del país se prevé el descenso de la temperatura. Mientras tanto, un canal de baja presión localizado al occidente mantiene el aporte de humedad del océano pacífico, desarrollando nubosidad en el noroeste. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia en gran parte de los estados del centro, oriente, occidente, parte del sur y sureste del país, debido a una circulación anticiclónica que favorece también al ascenso en el termómetro en el transcurso de esta tarde. Hasta aquí con los detalles, seguimos con más. Ya estamos de vuelta con más información. Hay alerta por la presencia de medusas en las playas de Yucatán, en Puerto Progreso. Vamos hasta Chicago, en donde una fuerte tormenta acompañada de vientos, de... En otra información, oigan, ¿sabían que existe una bóveda delfín? Y nos vamos ahora hasta Japón, en donde cientos de personas disfrutaron de esta progreso. Y nos vamos hasta el zoológico de Inglaterra, que lleva por nombre Whipsnate. Seguimos con más información. Cintia, ¿qué nos tienes? Ya tenemos ganadores. ¿Quiénes son los afortunados en ir a disfrutar de la nueva aventura? Veamos. Oiga, bueno, imagínense que ustedes están terminando su día laboral y que de pronto llega nada más y nada menos que Bad Bunny. ¿Qué crees? Te toca atender. En punto de las 8 de la noche, pasión futbolera. Por supuesto, la polémica todavía, las dudas del juego que ofrece el Club Tigres. Y bueno, Andrés Boy, el día de ayer, sacó matraca. Eso seguía, sin duda, del juego de Tigres después de lo visto contra Braavos. Bueno, recuerde, futbolística y claro, el compromiso estelar de Rayados Pumas. Eso, gracias, Pedro. ¿Jugará Funes Mori? Ándale, el reencuentro. Mitch. Gracias. Nos vamos, agente Regia, Cintia. Así es, cuídense mucho. Hasta mañana. Bendiciones. Pásenla bonito. Gran mañana para todos. Gracias.